Bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Rise of the New Champions Estamos en Nuevos Héroes En el segundo capítulo hemos entrado en el Musashi con Misugi Y nos ha hecho ya la prueba y nos ha metido en el equipo Menudo entrenamiento Vamos directamente al partido Esa liga de nuevos héroes Esa liga que han hecho antes del torneo internacional En el partido de liga Vamos a enfrentar a Minamiuba Y al partido Y vamos a probar a ver si nuestro jugador está capacitado para entrar en un equipo ya de titular Aunque en teoría vamos a suplir solo la carencia de Misugi en el campo No se si acabemos jugando con él algunos minutos Vamos a ver Exacto No es otro tipo de jugadores Pero me entiendes en el proyecto esta la decisión de Misugi No me entiendes en el proyecto esta la decisión de Misugi Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a por ellos. Entonces solo jugaremos media hora. A lo mejor juego igual que con el resto del equipo, ¿no? ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Ahora pase Uff, no pasa tantas ahí el portero Bueno, bueno Ah, Nisiyama Dobra, shorty Ah, es de tanta suerte, tío. Ah, tío. Tío, ¿qué haces? 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 ¿Qué haces? ¿Pero me han cambiado? No, yo estoy en el campo, soy el 23 ahí. ¡Aho! 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 No rompieron la bola, eso sí, ¿eh? ¡Gaza nada! ¡Ah, la saco yo! ¡Aho! ¡Ah, tío! Me sigue, Marta! ¡Ah, Marta! ¡Ah! ¡Ah! Se está haciendo el pase largo. Es una máquina, me sube, ¿eh? Es una máquina el tiro, bestia parva. ¡Ah! 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 No está nada, a ver. ¡Ah, tío! Tío, déjame uno a mí. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se puede ir de sobra por la vida. Gracias. Un poco más. Gracias. 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 Gracias.